Preparados, listos, ya, comienza la carrera solidaria y la interpretación de sus mensajes en forma de rap. El mensaje les ha quedado claro. La riqueza está mal repartida por los continentes. Es un poco injusto que algunas personas no tengan los derechos que tenemos los de ese país. Porque yo lo veo que no tienen derecho a las vacunas ni a la salud, entonces pues corremos esta carrera. Son listos, solidarios, artistas y da gusto hablar con ellos. Hicimos un rap y luego lo mezclamos entre todos, con estribillos y con estrofas. Han aprendido mucho en esta actividad organizada por médicos del mundo. Hemos estado trabajando sobre derechos humanos, sobre el derecho y acceso a la salud en el mundo y en nuestro país. Deportividad y compañerismo en esta carrera solidaria en la que no ha faltado el rap creado por los alumnos de quinto de primaria. Hoy vamos a hablar de derechos humanos, creedme, no son nada justos, solo unos pocos están a gusto. No pongas cara de mustio. En este planeta hay desigualdad, los derechos humanos lo van a curar, el derecho a la salud es genial. Nosotros y nosotras lo queremos arreglar. Sanidad, vivienda, idioma y discriminación. Esos son problemas de la inmigración. ¿Te vas a quedar sentado en el sillón? Una divertida y solidaria jornada y un mensaje directo y claro. ¡Felicidación para la discriminación!